Son las 2 de la mañana con 5 minutos Bueno amigos aquí estamos en otra zona de peligro Bien amigos revienten ese botón de like si les gustan las exploraciones nocturnas Y las bajadas locas al mismo tiempo A darle Son aproximadamente las 2 de la mañana amigos Fin de semana Verga creo que Se me acabaron bro No traigo neta se me acabo Se me acabaron las monedas Se acabaron las monedas bro Por lo general siempre le rolo a la banda pero me salí sin nada de cambio Además de que tenemos una misión amigos Nuestra misión es sobrevivir a esta linda madrugada Aquí en Guadalajara Y bueno Estoy seguro que este muchacho va a lograr comprar su maruchan así que no hay problema Y bueno amigos yo sé que no parece que sean las 2 de la mañana Pero lo son O al menos ya casi lo es Son las 2 de la mañana con 5 minutos como pueden ver Y pues es una buena hora para salir a refrescarse un rato aquí en la ciudad Y bueno amigos la bici que escogí para esta misión es la negra La MTB Enduro Esta va a ser la chida porque La pedaleada requiere pues Va a ser larga Y también esta vez tenemos aquí una luz Incluida Lo cual nos va a facilitar grabar En caso de que Se quede muy oscuro Aunque Bueno la verdad no quisiera utilizarla A menos de que fuera necesario Ya que Pues suele llamar mucho la atención amigos La luz Lo ideal es No llamar la atención Ir tranquis Y pues Ir viendo a ver que sale Y bueno ya tenía rato sin salir en la MTB de noche Muchos me habían pedido videos nocturnos Pero por alguna razón siempre A veces da un poquito de flojera salir hasta ahora amigos Tienen que entenderlo Aquí ya prendimos la luz Se ve la diferencia Y bueno Hasta hace poco Aún estaba lloviendo demasiado amigos Por lo que salir de noche Pues era un volado Que te agarra la lluvia O que se yo Ahorita pues es una noche de octubre Ha sido una noche fresca Sin lluvia Entonces Pues nos motiva ¿no? Para salir un ratito a explorar A pedalear A sacar el estrés nocturno Bueno como les digo Siempre pasa algo interesante en las calles Justo aquí Sucedió algo Aunque Pues no nos vamos a detener a averiguar que pasó Toda esta calle Hay muchísima luz Entonces no creo que sea muy necesario Encenderla Aquí tenemos unos grafitis bastante buenos Si les gusta el arte callejero Pues bueno amigos No lo hago No estoy romantizando la ciudad como tal Que buen drop No lo estoy romantizando Hay de todo Hay cosas que no están tan cool Pero Dentro de lo que cabe Pues es de lo menos peor ¿no? O sea que si están en Guadalajara Pueden salir un ratito a pedalear aquí al centro Se la van a pasar chido Siempre es Una de las rutas que más recomiendo yo Por seguridad Pero pues también hemos explorado barrios Medio chacalones Como el de San Juan de Dios Total que les quiero compartir esta linda vista de noche Creo que Ha cambiado mucho Desde la última vez que pasé por aquí Ups Espero no arruinar la foto Yuuu 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 Verga Aquí si ocupamos luz Amigos Quedo totalmente oscuro aquí amigos Para los que habían visto Uno de mis videos En uno de esos drops Me quedé estancado una vez Y Se me salió la cadena Y estuvo Estuvo medio cabrón Porque me tomó mucho tiempo Volver a A ponerla Buenas ¿Qué andan haciendo? Tirando un roll ¿Tirando barrio o qué? Si man ¿Cuánto por esa? No ¿Cuánto das? 10 pesos Me estás robando ¿Qué estás grabando o qué? ¿10 pesos? Sí güey ¿Sí? Saludos 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 ¿Te enseño a rastar mano o qué? ¿Te enseño a rastar mano o qué? ¿Te enseño a rastar mano? Hola ¿Me enseñas a qué? A rastar mano Arre, arre Yo primero y luego tú, ¿ok? A ver Eh, ¿me puedo traer la mano contigo? Sí güey A ver, yo te sigo Yo te sigo Arre Una raspadita de mano Verga, va más rápido de lo que pensé Yeah La neta sí está cabrón güey No creo poder hacerlo Pero a lo mejor un 180 ¿Quién se rifa un 180? A ver Con la BMX Con la BMX sí está más fácil Pues bien amigos Llegamos aquí a San Juancho Por aquí hay unos sets de escaleras chidos Que la verdad nunca he bajado Yeah Sí están chidos, ¿eh? Yuuu Ja, 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 ja Pues bueno banda Andamos en el guero Por acá hay una fiestita mexicana Los que no son de México Aquí es muy común ver mariachis por todos lados Sobre todo los fines de semana Buena fiesta amigos Pues siempre en esta parte del barrio Se arman unos buenos pachangones, ¿eh? No lo voy a negar Aunque estamos en el mero guero Man, pensé que se me entre un machete en la mano La verdad sí me sacó un sustote Nos andamos en el mero guero amigos Tirando barrio San Juan de Dios Me siento en San Andrés amigos La neta No me animo a prender la luz aquí Porque no quiero llamar la atención Espero que en la cámara se vea chida la toma Pero sí, el vato hace rato me sacó un sustote amigos Pensé que traía un machete Pensé que traía un machetón, güey Y me asusté Este vato ahorita me va a volar la cabeza No, pues dentro de lo que cabe Es a tranquis Si es como que el nervio, ¿no? De que no eres del barrio Y cuando no eres del barrio aquí en México Pues mejor ni te metas a un barrio donde no eres Pero pues la neta Si están buscando adrenalina amigos Adrenalina nocturna Les dénse una vueltita por aquí Échense una vueltita por acá a San Juan, carnales Y van a sentir la vibra Hola Van a sentir la vibra La ciudad es de ustedes, carnales Esta ciudad les pertenece a ustedes Que pagan impuestos Así que Salgan a disfrutar las calles Muchos me preguntan que si no me da miedo Pues la verdad yo estoy en mi hábitat natural amigos Ya que Siempre he andado de noche Si ustedes no están acostumbrados A andar de noche Pues no les recomiendo que lo hagan No se los recomiendo porque hay que mantenerse en movimiento todo el tiempo Cuidarse de las personas Incluso cuidarse de los policías amigos Porque No todos Pero hay unos que si son Pues medios cabroncitos ¿Verdad? De todos modos les quiero mandar saludos A los policías chidos Tenemos varios seguidores en el canal Varios policías que nos siguen Y son buena Son buena onda La parte chida de traer a la montaña amigos Es que esta subida Como pueden ver Incluso hasta los carros les cuesta trabajo Es una buena subida Pero Con las velocidades Con la transmisión Estamos haciendo Pues maravillas ¿no? Y bueno no se Comenten abajo Hay unas calles aquí en Guadalajara Que ni de lo contrario Pero si este video llega a los 10 mil likes Vamos a hacerlo Si este video llega Tiene muchísimo apoyo de su parte Nos vamos a rifar Otras calles más cabroncitas Y bueno amigos Llegamos a la zona industrial Una de las zonas más Contaminadas De Guadalajara También una de las zonas más calientes Para explorar Sobre todo hasta ahora La neta no les recomiendo Venir por acá La contaminación está full amigos Esta parte me gusta Porque parece un skatepark Esta madre parece una ola chida Vamos a brincarla Y vamos a huir de aquí El olor es tan ausiabundo Amigos Estamos en el mero barrio Carnales Y pues nada Yo quería compartir esta rodada Con ustedes La verdad es que siempre Pues esta rodada Se deben ir superando Mostrándole lugares nuevos No siempre La parte bonita Histórica De la ciudad Si no Pues las calles Como tal A esta hora Y tiene su lado positivo ¿No? Porque Se pueden dar cuenta De que Pues es posible Salir a pedalear Sin que alguien te dispare Te atraquen O te quiten la bici Regresar Nos aventamos todo el caimán Bueno amigos Aquí estamos en otra zona De peligro Vamos a darle por aquí amigos Por estas calles No recuerdo haber grabado anteriormente Aunque honestamente Me sorprende Que estén tan iluminadas Este era un antiguo cine Muy muy antiguo Por cierto ¿Qué onda bro? Siempre es bueno Saludar a la banda amigos Pues bueno amigos Estoy orgulloso De mi transmisión Los que vieron mi último video De explorando el baratillo Pues Se dieron cuenta Que compré un nuevo cassette La verdad Ha salido bastante bueno No se me ha salido la cadena No he tenido problemas Incluso he bajado Varias escaleras Pues A gran velocidad Y no he tenido problemas Es hora de decir adiós Este es el barrio De Mexicalcingo Si quieren una buena nieve Si quieren una buena nieve Venganse a este barrio Una buena nieve Una buena torta hogada Son las mejores de esta zona Las mejores de Guadalajara Casi podría apostarlo Y pues nada amigos Espero que les haya gustado Esta rodada nocturna Comenten abajo Revinten ese botón de likes Con todo Para seguir haciendo Y para motivarnos A salir más seguido Creo que Invierno Se va a prestar bastante bien Para salir a rodar Así que Quiero ver todo su apoyo Yo soy Sergio Estos Boom Riders Nos vemos Entren a nuestra tienda en línea Apoyen el canal See you See you